Así de llenos, lucían los pasillos en el Comic-Con 2019 que se realizó en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Miles de visitantes disfrutaron a lo grande con sus personajes favoritos. Los salvadoreños bailaron, hicieron compras, jugaron videojuegos, desde adultos hasta los más pequeños dando lo mejor de ellos para jugar. Todos querían llevarse un recuerdo del Comic-Con, muchos de los visitantes decidieron pintarse la cara con su anime favorito. ¡Gracias!